Hola, soy Gulmoran y esto es Victoria 2, jugando con el magnífico Imperio Ruso, así no se ve nada, así no se ve nada. ¿Quiénes son los rusos? ¿Quiénes son los rusos? ¡Buah! Todavía es más grande lo que esperaba, viendo el mapa geográfico. Pues aquí estamos, en el mundo, intentando, ahora mismo, fabricando un Casus Belli, para hacer comunistas a los hobbits. No me puedo permitir que no sean comunistas. Y, ¡hostia! Mira los españoles, cómo se han avanzado por aquí. Luego, ¿no? A California. Esto está todo colonizado por parte de Estados Unidos. Pero yo le he arrebatado a California, a Estados Unidos, lo que me permitiría tener un buen control del Pacífico, ¿no? Algo que tengo que hacer es seguir haciendo crecer la armada. Vamos a ver cómo tengo ahora mismo los barcos. En comparación con... O sea, estos dos, Ironclad y Monitores. Monitor, velocidad máxima 9, ataque 13, casco 20, alcance de disparo 50. Esto de aquí, ataque 18, este era 13. O sea, tiene más ataque. Casco 15, este 20. Y 12 kilómetros, es más rápido. Y tiene más alcance de disparo. Parece mejor barco este. Lo único que esto de aquí, necesito... No estaría nada mal... Hacerme barcos de estos cruceros. O sea... Debería descubrir la armada porque me permitiría tener los barcos de verdad necesarios. Estoy en 1909 y voy con unos barcos un poco obsoletos. Por si acaso, antes de nada, voy a ponerme a hacer... Unos Ironclads. En Europa y en Asia. Que los necesito. Nuestro colega. Vamos a ampliar las bases navales. Y ya me di cuenta. Ya aprendí. Ya me lo dijisteis. Las bases navales tengo que hacerlas en todos lados. Que para ampliar las... Industria automáticamente es con Shift. Es que yo había pulsado Control. Pero Control es solo... Para las fábricas que estén al límite empleados. Pero si pulso Shift... Si veo como me cae el dinero. Actualizar todas las fábricas de este tipo que estén cerca de su límite empleados. Actualiza todas las fábricas que estén cerca de su límite empleados. O sea, solo lo hace automáticamente... Las que estén cerca del límite empleados. Y yo quiero... Hacerlo a lo vasto. En plan de... Ampliarla tenga uno empleados. La lástima. No se puede. Bueno. Es igual. Entonces... Vamos a ver una cosa. Ganando dinero por aquí. Estos de momento no están recibiendo lo que necesitan. Voy a bajar esto un poco. Bueno. Estamos palmando ahora mismo... Dinero. Porque estamos construyendo los barcos. Entonces... Están comprando los recursos. Eso es lo que... Lo que entiendo yo. Seguimos haciendo blindados. Antes no sé por qué no... No me fabricaban los blindados. Igual me hacía falta petróleo. He estado pensando que igual debería crear refinerías en estados que no tengan petróleo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y administración no sé si subirla. Vamos a subirla un poquito más. Porque así potencio la administración. E intento que aquí... 0,34. Siga viendo... Se metan más burócratas. Para subiendo. Si no... Le meto un poco de burócratas. Es que... Quiero... Claro es que estoy fomentando los clerks. También está bien. Da igual. Voy a clitar el clerks. Por ejemplo, de Moscú. Vamos a potenciar aquí. Clérigos no. La costumbre. Vamos a darle ahí. Esto vamos a dejar que se siga... Formando. Uy. Petada. Un ejército con blindados. Los blindados se consideran artillería. Vale. Pensé que eran caballería. Os lo juro. Igual esos regimientos que tengo de caballería. Igual es bueno quitarlos. Pero claro. Si la caballería sirve para ocupar. Al menos solo para eso. Mirá que... En los últimos 30 días. Me cambio la población de 80.000 en 80.000. Me alucino un montón. Vamos a intentar que estos de aquí. De los Urales. Ya. Me acaban de descubrir. Cierro comando de infamia. Encuentren el comunismo. Voy a ir guardando aquí a estos hombres. Que son los que voy a enviar a Nueva Zelanda. 82%. Declararemos la guerra. Creo que Nueva Zelanda no tiene aliados con nadie. Por si acaso. Porque igual imaginaos que de repente aparezca Gran Bretaña y bien metidita. Pues me acojonaría un montón. Si voy a subir el mantenimiento de esto. Tecnología de refrigeración. La aparición de la tecnología de refrigeración revolucionó a la industria alimentaria. Así como la de la destilación. Que siempre había estado limitada por la temperatura. Un bufo enorme a la producción de ganado, pescado, fruta, licores y vino. O sea. Las neveras. Ya sabéis. Válvula electrónica. La válvula de vacío. También conocida como válvula electrónica o termoiónica. Es un dispositivo que utiliza un flujo de corriente a través del vacío. La válvula de vacío. Los electrones viajan a través de la emisión termoiónica. Iónica, efecto Edison. De un filamento caliente, cátodo negativo. A través del vacío a un electrólogo positivo, ánodo. Más tarde fueron interpuestos electrodos adicionales entre el ánodo y el cátodo. Lo que permitió la amplificación y conmutación de señales. Las válvulas de vacío eran esenciales para la producción y comercialización de la radio, teléfono, televisión, radares y computadoras tempranas. Vamos a descubrir dentro del juego los ordenadores y vamos a programar el Victoria dentro del juego. Eso es algo muy de Minecraft. Componentes electrónicos, eléctrico, salida. Bueno, produzco más radios, teléfonos y todo eso. Por cierto, las radios no las tengo descubiertas porque para descubrir la radio tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Hostia, tengo que descubrir esta rama. Coletiva de masas y armada. Es que necesito también descubrir todo esto. Bueno, llegaremos al trabajo oportuno si me pondré a descubrir la tecnología de la armada. Tengo un menos 5, tampoco es mucho. Esto hasta 1914 no se evolucionaba, ¿no? En el 19. O 14. Pensé que era en el 14, ¿no? 19. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Esta isla es de Australia, que está en la esfera. 67%. Nosotros vamos enviando esto. ¿Hasta dónde le llegan los suministros? Al límite. Me llegan hasta aquí los suministros. Pero me voy a quedar en esta provincia marítima. Y luego ya ataco al otro lado. El patrimonio de Fairbanks. Bueno, como lleva mucho tiempo en mi haber, a partir de 50 años, ya dice que es núcleo mío. Es que no amplía. Y yo quiero ampliar a los brutos, ¿sabéis? Pero al menos ya no tengo desempleados. Sí, sí, hay desempleados. Letonia, Minsk. Pero ¿por qué no me salen aquí? Ah, mira, están aquí. Hostia. Bueno, están ampliándose. 20.000, ¿eh? Desempleados eso es demasiado. Primer trastor en Jansk. Tenemos que a sus veli instaurar comunismo. Comunismo. Vamos allá por ellos. ¿Dónde está? Aquí está mi flota. Pues sí, estoy sufriendo desgaste. A pesar de que decía que había abastecimientos. Sistema polifásico. El sistema polifásico es un modo de transmitir... Bueno, sí. Me da igual. Un modo de transmitir la corriente alterna de manera más eficiente. En él, dos o más fases viajan simultáneamente. En las aplicaciones industriales lo habitual son tres ondas. Aunque al principio... Colombia en bancarrota. Lástima. Aunque al principio se utilizaron dos. La invención del sistema polifásico por parte de Nikola Tesla. Supuso la derrota definitiva de Thomas Alva Edison y su corriente continua. ¿Cómo ve ahí, Tesla? El héroe mitológico de Internet. No sé por qué, la verdad. Bueno, me da más producción de Thor y rendimiento de fábrica. Lo que me parece que está bastante. ¿El matrimonio Wadam? El patrimonio de Wadam, vale. Matrimonio. Yo iba a decir, hostia, a ver si me va a salir un evento de matrimonios mixtos. Y flipo. Bueno, hemos llegado. Vamos a transportar directamente a la capital. Y podemos seguir empleando reformas sociales. No se quejará la gente de tener buenas reformas sociales en mi... En mi Rusia comunista. Predicador. Vamos a hacer que ganen conciencia los clérigos. Corriente continua. O sea, descubro antes la alterna que la continua. El primer método de transmitir la electricidad fue la corriente continua. En la que los electrones fluyen en una sola dirección. La corriente continua generada por batería suele utilizarse en aplicaciones que requieren voltajes reducidos. La corriente continua de alto voltaje se utiliza para transmitir electricidad a larga distancia. Sobre todo mediante cables submarinos. Y para accionar treles. Thomas Alva Edison defendió el uso de la corriente continua. Pero acabaría perdiendo la batalla del rendimiento frente a Nicola Tesla y su corriente alterna. Se cuenta cada historia de estos dos. Madre mía. A ver, no tengo una base cerca. Esto está sufriendo desgaste. Así que me lo voy a llevar aquí a China. Junxian. Japón ahí tocándome los cojones. Esto está ocupado. Bueno, yo creo que ocupando esto... Espero que no me haga falta. Me acabo de dar cuenta que necesito la flota. Bueno, que se quede aquí. Que hay pertrechos. Tengo miedo de que de repente Gran Bretaña se meta. Y se meta con todas sus alianzas. Pero creo que no sería así. A ver, realmente miedo no es. Pero como tengo tanta infamia. El mundo me detesta. Y si el mundo me detesta y se meten a saco por mí. Podrían humillarme un montón. Pero bueno, el trato de paz no sé tampoco qué pasaría. A ver, podemos mejorar relaciones. Añadir a la esfera. Calad. La verdad es que Kiba me gustaría también anexionármelo. Pero tengo demasiada infamia. Y eso lo haría complicado. Las herramientas en la mina. Y vamos a coger esto. Vamos a enviarlo aquí. Que todavía falta un poquillo. Tengo que bloquearle igual los puertos. Y ya me deja. Jolín con Suiza dando los cojones. Tocando los huevos. En serio. Si no más Suiza no es nada. Analis de la historia polaca. En Sielitz, un historiador de cierto renombre ha publicado un libro de historia polaca. Este libro tiene potencial para convertirse en material explosivo entre la minoría polaca. Pero nosotros estamos en posición de ejercer cierta influencia sobre su distribución. Si restringimos la distribución, solo las clases más altas tienen acceso al libro. Si por otro lado no restringimos la distribución, el libro probablemente encontrará su mayor círculo de lectores entre las clases medias. ¿Qué vamos a hacer? Presionar al gobierno local para que esto acabe. Ganan conciencia. Bueno, pues que gane conciencia a la gente. A ver si así... Yo que sé qué. A ver... Jolín. Ah, pero si puedo cruzar. Sin problemas. Proceso de laminado eléctrico. Se trataba de una técnica nueva para convertir lingotes de acero en planchas. El ahorro en tiempo y trabajo ahorrados. Derivado del uso de máquinas en lugar de una serie de trabajadores convertidos. Era considerable. Bien. La expulsión de acero. Venga. Estos ya. Se rinden. Los hobbits quieren ser comunistas en la comarca. Aceptamos. Ahí está. ¿Y qué bandera tienen ahora? Uy, qué fea es. No, en serio. Es horrible. Es muy detestable esta bandera. No sé por qué. Aunque es bastante tipo duro. Es una bandera... A la vez me gusta y no me gusta. Es más, a la vez la detesto y me encanta. O sea, acabo de encontrarme en un dilema. Moral. Eh. ¿Por qué tienen guardias rojos? Hay que ayudar aquí a esta gente. Hay que ayudar a esta gente. Excelente. No sé qué era eso. Bueno, vamos a subir. Relaciones con ellos. Vamos a poner aquí. Un ratito. Vamos a mostrar puntos en ellos. Suben los comunistas a la cámara alta. Sigo sin entender por qué hay esos vaivenes. Es que no tengo derechos militares. Derechos de paso. Muy bien. Pues nada. Venga, vuelve. Almacenera. Alsk. Que estén cerca. Que estén cerca. El límite. Todas las fábricas. Todas las fábricas. Vale. Seis. 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 Bueno. Derecho de reunión. No permitido. Me encanta que pueda permitir el esclavismo. La esclavitud. Me hace mucha gracia. Sus cidros de desempleo. Vamos a subirlos. Tengo bastantes desempleados. Eso me ayudaría. Futurismo. A medida que... Crisis Internacional por Arfol. Eh... Alfold. Alfold. Crisis por la evolución de los territorios legítimos de Rumanía. El Imperio Estorúngaro Comunista me pide la ayuda. Rumanía Turca. Porque es un satélite de Rumanía. Es muy random esto, ¿eh? Futurismo. A medida que el cuestionamiento falló en listar bien. De los valores y las estructuras de la época victoriana. Ganaba influencia en los círculos intelectuales a comienzos del siglo XX. ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, da igual. Futurismo. Punto. Toma. Ah, no. Vale. Son poquitos. Pensé que eran 28.000 rebeldes. Trabajo por turnos. Perfecto. Descubierto. Venga, vamos a mejorar ahora la armada. Es un poco triste mi armada. Además no debería tardar mucho. Más tanques. Blindados ahí a saco. ¡Mira cómo mola! Son tanques. Vamos a enviar tanques a esta zona. ¡Cómo mola! Se ve como tanques. Y esta de aquí debería seguir ampliándolos fuertes. Sin ningún tipo de reparo. Porque esta es una zona... Que siempre me están tocando las narices. Ocupándola y todo eso. Así que va a estar un poquillo de dinero. Igual que aquí no vaya a ser el diablo. Finlandeses, suecos... Hay un montón de suecos en esa zona. Pero bueno... ¡Ey! Podemos crear un estado colonial en Urales. Lo conseguí. Aquí está. Crear un estado. Quitamos el foco. ¡Qué bien! Al fin. Lo conseguí. Ya es un estado. Ah, no. Es este de aquí. ¿Por qué no me deja crear? Ah, porque ya hay ocho. Bueno, pues... Me baja la soviética Turmenia esta. Me falta. Potenciamos burócratas aquí también. ¡Qué bien! Ya voy integrando estados. Esto me mola. Espera. Igual voy a quitar focos. Hay 13% rusos. Vamos a poner aquí burócratas. Está al 100%. Me dice. No, esto es un estado. Ya. Esto no es... Espera. Está mirando al otro lado. Uzbekos. Masiviki. Tayika. Uzbekos. 1% ruso. Por ejemplo, aquí. Vamos a potenciar burócratas. Voy a quitar de... Escuela de aguas azules y aguas marrones. Suena raro, ¿eh? Estos guardias rojos, guardias republicana y guardias rojos. No creo que tenga ningún problema. Electricidad en San Diego. Yo no creo que tendrán ningún problema, ¿no? O sea, que convertirán a Nueva Zelanda en algo mío, digo yo. También lo que tengo que hacer es subir relaciones con ellos. Vamos a ordenar gente que esté en mi esfera. Y vamos a subir relaciones con ellos. Por ejemplo, China. Es muy importante tenerlos bien contentos. Y el imperio austro-húngaro que tengo está bajísimo. Y el imperio austro-húngaro que tengo que hacer es ir a la primera potencia industrial, ¿eh? Y lo que me ha costado a lo largo de la campaña ir haciéndolo. Pero una vez pillas el comunismo, es la crema ya, ¿eh? Es la crema. Y me encanta lo bien que se expandió aquí. El imperio austro-húngaro. ¿Qué es el tema? Imperio austro-húngaro comunista. O sea, pero me encanta el nombre de imperio austro-húngaro comunista. Vale, hay que seguir ampliando. Murió un líder militar. Cosas que pasan. Y la armada ya se hizo. Incidente colonial. Casus Belli con España. Que está liado con el imperio austro-húngaro. Voy a coger el Casus Belli, pero no lo voy a usar. Porque quiero hacer de España un estado comunista. Voy a reducir relaciones con ellos, gastarme puntos en reducir relaciones con ellos. Y voy a intentar meterles el comunismo porque muchos me lo pedís. Pero claro, el problema está... Tengo que subir relaciones con esta gente. Con Suecia también. Siguen siendo dictadura el perletariado, lo que es bueno. Hicieron el tren ya por aquí. Hicisteis el tren. Están en ello. Bueno, igual que me falta hacer... No, el tren también está haciéndose aquí. Vale, perfecto. Descubierto esto. Pues ahora, venga, podemos ir descubriendo, por ejemplo, profesionalismo naval. Vamos a ir las pequeñitas para ir teniéndolas, ¿eh? Vamos a ampliar las bases. Hay que hacerlo. Así que hay que hacerlo una a una. Y eso sí que se ha borrido. Turku se llama. Madre mía. ¿Y por qué no se me ha cambiado la capital de San Petersburgo a Moscú? No lo entiendo. Análisis de la historia lituana. Bueno, que consigan conciencia. Turquía declaró la bancarrota. Oh, no, Turquía. ¿Por qué Turquía? ¿Qué me ha pasado, cariño? Pero sigue siendo dictadura el proletariado. Sin problemas. Profesionalismo naval. Descubierto. No hemos tardado nada en descubrirlo. Descubrirlo. Vamos a darle aquí. Y además me sube el ataque de las flotas, ¿eh? Son cosas que no he ido cogiendo. Y estaría bien. Porque me va potenciando. Todo. Bueno, esto ya se está expandiendo. Y aquí en California tengo un buen ejército, más o menos, que tiene su cometido de defender, primero, de ser una línea de defensa, nada más. Vamos a enviar un poquillo, provincias unidas, satisfacción. Categoría social. En esta época la profesionalización de los grupos oficiales y el hecho que su mayoría estuviera compuesta por hombres de clase media en lugar de nobles, mejor no es la categoría social. Un poco tarde ya, ¿eh? Para este tipo de descubrimientos. Pero bueno, la flota la tenía totalmente olvidada. Estos de aquí... No sé qué no les pasa. En fin, vengo ahora mismo. Bueno, estoy de vuelta. Bueno, parece que van quedando menos desempleados, ¿no? En mi imperio. Sí, poquillos, poquillos ya. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, cuantos menos desempleados, menos emigración habrá. Joder. Parece que me van a... Encima los que van a ganar es la Guardia Republicana. Lo que me jodería. Eh, ¿qué? Sindicatos ilegales, derecho de reunión... Esto ya nada. Ya tenemos todas las reformas que pueda tener un país. Así que... Ya no se puede hacer exactamente nada más. Con España hay que ir, seguir bajando relaciones. Y en Europa... Mejorarlas. Tengo que mejorarlas con... Con mis coleguillas. Esto está descubierto. Vamos a descubrir... Descubrir los vapores de acero. Que me permite ya... Los primeros Dregnaut. Los primeros... Los primeros... Cruceros... Es básico, eh. Pero claro, necesito tener... Puertos de nivel 4. Lo de que te deje aprobar la esclavitud es demasiado troll, eh. Demasiado troll. Es como muy pullita, no sé cómo decirlo. Vamos a crear ya un estado en Turmenia. Perfecto. Quitamos el foco. Y lo enviamos a otro lado. Por ejemplo, aquí... 12% rusos. Ponemos el foco en Burócratas. Vamos creando estados en estas zonas. Me permitiría hacer ya una refinería. La vamos a hacer. Y... Y algo más. Por ejemplo... No sé qué más. Bueno, la favorita de acero. Realmente esto... Tiene opio. Una de cemento. Vamos a hacer una de licor. Y venga, ya está. Pero bueno. Al menos ya la tengo integrada en mi nación. Lo que me deja hacer refinerías y todo eso. Y es petróleo que voy a explotar yo. Bien. Guay. Bueno, ya lo explotaba antes. Pero bueno. Da igual. Me deja hacer un estado. Y eso es bueno. Por cierto, esto no lo había ampliado. Esta zona de aquí no lo había ampliado. ¿Cómo? Ah, vale. La tercera vía. Fuerza a través de la unidad. El gobierno se ha debilitado. Necesitamos un partido que pueda unirnos. Que nos dé una fuerte identidad nacional. Y que no se deje engañar por la dulce permenada. Todo el capitalismo. La tercera vía. O fascismo. Intenta hacerse con un asiento a la cámara alta. Y son comunistas. Que no me había fijado. Dinamarca es comunista. Vamos a meter relaciones con ellos y meterlos en la esfera. Y no me había fijado. De hecho, voy a mirar ya. A ver qué naciones son comunistas. Comunistas, Venezuela, Afganistán, China, Provincias Unidas. Nueva Zelanda, República Dominicana. Oye, eh. Que siguen creciendo los comunistas. Corriente alterna. No lo voy a leer. Estoy un poco cansado de tantas corrientes y su puta madre. Vamos a sacarla ahí. Que perdón militancia. Y ya no tengo desempleados, eh. Madre mía. Madre mía. Y me da que estos ya no tienen rebeldes. Pues genial. Bueno, pues nada. Voy a seguir empeorando relaciones con España. Voy a subirlas con los austrohúngaros. Y intentaré llevarles el comunismo, ¿vale? Le meteré comunismo y fuera. En Bélgica le tengo mucha tirria, eh. Ojo. Crisis internacional por Albania. Yo voy a apoyar a Turquía. Y... Ojo. Que el Reino Unido apoya a los otros. Y no aceptan esta oferta. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. ¿Todo el mundo va a apoyar al Reino Unido? Voy a estar solo contra el mundo. ¿Qué os parece? Madre mía. La que se está gestando aquí. La que se está... Y si nadie me apoya, lo mejor de todo es que no va a ser una gran guerra. O sea, voy a ser yo solo contra el mundo. Madre mía. Lo que he preparado para el próximo gran título. La semana que viene. Joder. Pues habrá que ir preparándose bien ya los ejércitos porque esto va a ser terrorífico. Vamos a hacer guardias comunistas. Ataque 16. De hecho, tiene muchísimo más ataque. Las guardias. Ahora mismo la guardia es muchísimo mejor. Vamos a hacer todo guardias. Y vamos a esperar. Madre mía. ¡Qué locura! Venga, nos veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!